En el Canal 28 nos hemos dado el propósito de fomentar la actividad deportiva, sobre todo crear la afición en torno a diversas especialidades, específicamente ahora ustedes están viendo la transmisión del Campeonato Estatal de Básquetbol Chihuahua Vive, al igual que lo hicimos el año pasado. Pues nos hemos encontrado con un serio problema. Tenemos la siguiente información, la siguiente información que nos va a dar a ver cuál es el contexto de lo que les estoy comentando. Bueno, pues nosotros como Instituto Chihuahua del Deporte fuimos enterados de la reunión que tuvo la Comisión de Honor y Justicia de la Liga Estatal Chihuahua Vive, dentro de la Asociación Estatal de Básquetbol que preside el licenciado Antonio Siaín, y en ese tenor se vieron dos asuntos de un jugador que presenta documentos falsos y que afecta los récords ganadores que en su momento tuvo cuando jugó con Manzaneros, Guautemoc y con Miocchi. Son los juegos que han participado, no serán tomados en cuenta como ganados, si es que se ganaron. Y lo mismo sucede con Joseph, que es un jugador de los Dorados de Chihuahua y que muestra documentación falsa. Y pues lamentamos mucho porque esto definitivamente lesiona el básquetbol, lesiona la liga. En el caso de las ligas que tenemos de béisbol, de básquetbol, siempre les pedimos que sean ligas serias. El aficionado va a responder cuando se le ofrece un espectáculo serio. Tenemos que cubrir y completar los roles. Tenemos que cuando sean visitas ir, cuando seamos casa recibir con todas las calidades y cordialidades. Entonces, definitivamente que lesiona, ponen mal el nombre de Dorados de Chihuahua. Y bueno, pues definitivamente el golpe lo absorbe la afición que siempre había estado apoyando, que quedan cuatro jornadas o cuatro juegos. Y que bueno, pues por más esfuerzos que haga el equipo Dorados, definitivamente va a lesionar el sueño de playoff.